Aquí comienza Red Más Historias. Por eso ponga mucha atención a las recomendaciones de quienes han enfrentado a los cibercriminales. Los expertos consideran que lo mejor es capacitarse y por eso de la mano con el Ministerio de TIC. Las autoridades y los pequeños y grandes empresarios ya adelantan tareas para que desde pequeños los niños aprendan en el colegio a identificar los riesgos. Generar cátedras de educación desde las primeras edades para que los ciudadanos ahora que tienen identidad digital cuiden sus datos desde muy temprana edad. Pero mientras esa idea se consolida, hay tips muy útiles para las personas. Esté atento a los mensajes que le pueden llegar a través de distintos medios, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, en los cuales le pidan actualizar información. Verifique siempre con la institución o con la persona si están enviando ese tipo de mensajes para obtener información. Trate de ver en el enlace si corresponde con el de la institución financiera. Muchas veces se escribe una dirección muy parecida, pero en realidad una I es cambiada por una L. Las organizaciones que normalmente piden esta información suelen utilizar otros mecanismos. Normalmente es correspondencia física. Y las empresas también deben estar alerta y procurar seguir al pie de la letra consejos como este. Identificar, por ejemplo, una política de correo electrónico, de manejo de correo electrónico seguro. ¿Cuál es el mecanismo de comunicación de él con sus proveedores y con sus clientes para evitar suplantaciones? Debe mantener una comunicación muy directa con su asesor bancario para efectos de generar alertas oportunas. Si usted es testigo o sospecha de cualquier cibercrimen, acude al CAI Virtual de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.